y yo tengo que cumplir con él y yo tengo que cumplir con él y yo tengo problemas con él y yo tengo que amargar por ejemplo en el asunto de la corte de justicia, del ministerio público, del asunto de la policía, entonces me dice que el coplo aquí a mi parecer no más, no más, entonces si no cumplen con la ley de la policía, por ejemplo, entonces si hay cooperación del ramo de la policía, no está bien, no está bien, no está bien, bueno, supongamos si está así saliendo, entonces surge un desacuerdo entre Corzón y Holanda, si, es caso no hay por bay corte como cuota un actuación si corso de nación natural, es una actuación contra un convenio, porque es corte civil con él, El problema está, si, con el caso que tiene que ver con el gobierno del Reino, la ley no necesita excluir el baimento de la Corte. Si surge, por ejemplo, a base de un decreto del Reino, que no tiene acuerdo con él, el país que no tiene acuerdo con él, y si, yo creo que va a apelar si es el gobierno del Reino. Pero es camino para la Corte, si, no, a... Esta será. Esta será, sí. Que bien, con otra palabra, pero si no gana... Pasó el señor Martínez. Bueno, si no gana, mi posición está, mi posición está, si no gana, y Holanda stop con el asunto de ayuda, a mitad de la Corte está violando el derecho humano. Entonces, hay violación del derecho humano aquí, que es un motivo para querer. No hecho que está stop. Es esta amenaza, entonces, afecta su amenaza. Entonces, si, hay violación. Maduna, por ejemplo, en varias ocasiones, es ejemplo de un trabajador. Quien se dice a la empresa, mañana me está bien votado en referéndum para mirar miembro de ese sindicato, y el empresario dice, si es un trabajador, me está quitando mi trabajo. Si, el siguiente día, también trabajo, me dice, más votado ayer, me está miembro de tal sindicato, Y el empresario te dice, ok, ahora voy a un slavio, retirado. Y también esta violación de derechos humanos. Que me parece, a mi parecer, la comportación holandesa, si no lo hacía, es igual que el empresario. Ok, pero te supone en verdad que no acepta, ¿no? No, 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 que dure y ayudas financieras, así no lo hacía. No, 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 no. No, 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 no. Pero yo voy a explicar que la Unión, su comisión de decolonización, lo no puede atender a sus temas de corazón, como que no es notaribilista. No tiene competencia para así ser. Pero, dice aquí, ¿cómo la gente lo puede defender? El plano internacional con esta ayuda de San Martín para estar en salud, la ayuda de Bonero para estar en salud, la ayuda de Saba para estar en salud, la ayuda de San Martín para estar en salud, y la ayuda de San Martín para estar en salud. No tiene defensa, a pesar de que... De hecho, por concluir, el señor Martín te avisa que no gana, no te voy a dar ayuda. A mí te quiero sinceramente que te siento en camino. ¿Te vas a llamar? ¿No? Ok. No te voy a ir un rato. No te cumplió algún compromiso financiero comercial de propaganda. Natural, no te paga para el programa también. Ok, ven. Para que tengamos un rato de propaganda de los sponsors. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lindy! 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 Sí, no está en la altura, pero ¡Abo! ¡Amea nada! ¡Nandilayo! ¡Layo! ¡Ajaya! ¡Antojene en pudiente! ¡Acumis a fiesta! El paquete, soquete, que tiene arriba mesa ahora aquí, está panqueros y pudientes en su bienestar. Los pueblos no están ni huir y huir. ¡Amea nada! ¡Amea nada! ¡Amea nada! ¡Uno rotundo! ¡Para otra gente negociar un paquete de gusto! ¡Para nuestro pueblo, verdaderamente, también haya su bienestar! ¡Es un país de una enorme miseria! ¡Sí! ¡Aluya! ¡Emotivo! 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 ¡Esta viva! E la tierra! ¡Incairónive! ¡Es un país amigo! ¡Emotivo! ¡Es un país amigo! ¡ievingusiask l touchscreen! ¡Emotivo! ¡Incuentro! con cuatro succursales siempre tienen un movie box de banda 10 para devolver videos en cualquier otro un simán película al nuevo nuevo personal y servicio total no podrás tapiripa mira y promenor también vosotros favoritos siempre un movie box banda de no está back de en contacto a todos invitados señor don martina mítico bradete un malo bros bueno chico y bono chico y bono chico y señor tamatina y lo que me que tres de la mitad y copián aquí está como como puede porque te peso no te mamé yo a musel cine está abusando de su pueblo que me satén atrás que me que me que se guapo no tú sá que te pasa de nuestro pueblo no tiene de necesidad. Nosotros nos preocupamos en el camino, con el teléfono, no nos gustan mucho en el caso de la gente. También, hay una dignidad de nosotros, que nos preocupamos, y tenemos la oportunidad que tenemos para comprar nosotros, para ir a la puerta. Nosotros ayudamos a nosotros, para que tengamos la dignidad, no tienen atrás para que trabaje mal para que no tenga nada en la guerra. Entonces, Holanda, así que país que están. Es que viene con el ejemplo, dices de Holanda, bien, es usted, de su pueblo, usted está pasando aquí. O sea, vosotros también, mira, aquí está la placa de mi país para convencer a gente. Es que viene que nunca no educar a su pueblo, para su pueblo de identidad, que tenga lucha duro. Amén, te avisar, muchachos, y señor Don Matina. Amén, tengo una gente, me tengo un no, preparar mi capa para mi literatura, para ayudar mi país, para ir adelante. Amén, te quiero, saco a mano, en el centro, para irse a quedar normal. Más turistas no, así, saco a fe, no hay que ver, quiero que Holanda, te llegue de un centro, para irse a quedar normal. Pero tengo cosas que necesitan, para ir adelante. Así que se me quiere, en el centro. Gracias, señor Martín. ¿Una reacción de verdad? No, está en el estado correcto, sí. Bueno, pero mi ministro, abierta la voluntad de que no ganan, es que no ganan, Pedro Tacho, el presidente del Parlamento, que está en el mes de, en el mes de Estorio, abierta a la misma cosa, arriba mi insistencia, para que el ministro, siga la responsabilidad, para que no pierde, y para cumplir solamente lo que es, sino que es la voluntad del pueblo. Y él abierta enfáticamente, que no, que influencia se tiene arriba de, Y no, si no, ahora no. 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 Si no, ahora no. No, si no, ahora no. Si no, ahora no. No, si no, ahora no. 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 No.